para mis soltauro si vemos mis taurinos arriba de ustedes se hace la super conjunción que vamos a estar viviendo los taurinos bueno me escriban aquí lo que van a estar viviendo pero según mis estudios y observaciones son retos muy grandes es la necesidad de revelarse de expresar lo que pienso es de romper las inconformidades de enfrentarme a cosas nuevas de aventurar de arriesgarme de buscar de estudiar de incursionar de ir más allá y una gran conexión con dios es un torrente de energía muy fuerte que hay en el cielo y todos sentiremos pálpitos en el corazón pelearemos todo el mundo estará peleando amigos estaremos peleando está con uno mismo y los taurinos van a estar ahí de número uno cosas importantes de dinero y de filosofía de vida se activan no son energías fáciles de manejar pero si eres consciente de que hay una energía que te agita y te asosa el corazón y te has de decir quiero es como se dice explota como la supernova quiere decir volver tiracundo controlas ese exceso y bueno no pelees por filosofía de vida busca tu verdad muy buena suerte a mi gente bonita de tauro si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudia tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que ésta se haría en los próximos siete días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día miratusestrellas.com botón tienda